Hola buenas a todos, bienvenidos a la tercera parte de esta serie de vídeos en los que crearemos un potente altavoz 2.1 portátil artesanal con bluetooth. En este tercer vídeo veremos el unboxing de las baterías de 15.000 mAh y 12 voltios, voltímetro, interruptores, fusible y conectores de 12 voltios. La mayoría de estos productos podéis compraros en la web de bangood.com Os dejamos en la descripción del vídeo el link para poder comprarlos, del review en nuestra web y de la lista de reproducción con vídeos para la creación de este altavoz. Así que nada, si os interesa, quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Aquí tenemos los productos, sacamos a cámara rápida todos ellos de sus bolsas. Ahora vamos viendo cada uno de los productos más de cerca. Primero vemos los conectores macho y hembra de 12 voltios. A continuación vemos el voltímetro y medidor de batería disponible que viene con un cable para que pueda recibir la corriente eléctrica. Ahora vemos dos interruptores de tres posiciones pero también nos pueden servir los interruptores que sean de dos posiciones. Aquí vemos un fusible para proteger la instalación en caso de pasarse mucho en el voltaje y deberemos cortar su cable para poder utilizarlo ya que viene unido. Y por último vemos la batería de 15.000 miliamperios y 12 voltios que en este caso tengo dos unidades ya que podría la segunda funcionar como batería de repuesto o también se podrían utilizar las dos baterías en serie para conseguir directamente los 24 voltios. Estas pruebas las haremos en el vídeo número 5 de esta serie. La batería cuenta con un botón de encendido que deberemos encender cuando queramos cargar la batería. La luz LED del cargador estará en rojo y cuando la batería se haya terminado de cargar la luz LED del cargador cambiará a color verde. Podéis ver que tiene un conector hembra para cargarse y un conector macho para utilizarla. Conclusión si queréis crear un altavoz portátil bluetooth de muy buena calidad y buen precio estos productos necesarios son una muy buena opción. Os recuerdo que el link para poder comprarlos del review en nuestra web y de la lista de reproducción con vídeos para la creación del potente altavoz 2.1 portátil artesanal con bluetooth los tenéis en la descripción del vídeo. Así que nada, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros. Gracias.